¡Atención que comenzaron a sentirse en Urabá los efectos de la captura de alias Otoniel! En el municipio de Turbo, decenas de bares, discotecas y locales comerciales cerraron sus puertas por la circulación de un panfleto intimitatorio. Este mensaje se hizo viral en Turbo tras conocerse la captura de alias Otoniel por parte de la Fuerza Pública el sábado 23 de octubre. El texto advierte que ningún civil debe transitar después de las 5 de la tarde en zonas rurales o urbanas de este municipio. Hemos estado muy preocupados debido a las alteraciones que esto puede ocurrir, como Plan Pistola, cierre de los establecimientos comerciales, debido a las represalias que esto pueda tener en toda la zona de Urabá. Las retaliaciones en Urabá se empezaron a sentir, pues los mensajes anónimos siembran zozobra en los habitantes de esta región, donde fue capturado el cabecilla principal del Clan del Golfo. Así se veían las calles este sábado y domingo. En las últimas horas se conoció un comunicado de las autodefensas gaitanistas, en el cual anuncian que continuarán con su accionar. El compromiso irrenunciable que hemos asumido con los colombianos más vulnerables hace que redoblemos nuestras actividades políticas, sociales y militares con el fin de lograr una patria con justicia social y equidad. Las autoridades y expertos en el conflicto armado en el país no descartan actos como el Plan Pistola u otras acciones en retaliación por la captura de alias Otoniel. Eso pasaba en Urabá. Mientras tanto, en el Valle de la Burrá, las autoridades están en alerta por posibles retaliaciones del Clan del Golfo tras la captura de su líder. Las autoridades de policía no descartan una arremetida del Clan del Golfo en el Valle de la Burrá tras la captura de Dairo Antonio Úsuga David, alias Otoniel. Están en alistamiento para evitar cualquier tipo de ataque. Estamos preparados. La Policía Nacional ya emitió las respectivas alertas a nivel nacional y por supuesto que el área metropolitana no está exenta de esto. Ya estamos en una actitud de mucha seguridad al interior, seguridad interna en nuestras instalaciones. Los policías atentos de su propia seguridad en el desarrollo de procedimientos policiales. Según la policía, en el área metropolitana no hay milicias directas del Clan del Golfo, pero sí colaboraciones directas con bandas criminales de la Comuna 8, Belén y Corregimiento Altavista. No nos indica inteligencia ni policía judicial ni las investigaciones que hemos desarrollado, que sí de pronto tienen alguna, digamos, alguna interferencia con otros grupos delincuenciales que están en algunos sectores de la ciudad, sí. Las bandas aliadas al Clan del Golfo en el Valle de la Burrá estarían ubicadas en las periferias, lo que facilitaría el tráfico ilegal de armamento y estupefacientes. Y tras la captura de alias Otoniel, rondan preguntas sobre el futuro de la banda delincuencial que él dirigía. En Teleante Oque Noticias consultamos con analistas. La captura de Otoniel, para los observadores, no significa el fin del Clan del Golfo, pues se trata de una estructura que no depende de una cabeza única. El Clan del Golfo es una organización de tercera generación, eso significa que no es piramidal como los grandes carteles, un núcleo de cinco o seis jefes, más o menos después de eso 51 jefes regionales, cada uno con su ejército. Sin embargo, según la Fundación Paz y Reconciliación, en agosto de 2020, el Clan del Golfo tenía presencia en 211 municipios, 52 de ellos en Antioquia, 23 en Bolívar, 23 en Córdoba y 21 municipios del Chocó, lo cual hace pensar que la organización sufrirá cambios menores. Yo creo que a Otoniel ya le tienen el reemplazo aquí, y va a seguir lo mismo, la misma estructura, va a seguir. Si no, esperemos siquiera un mes, y verá para que vea que esto sigue aquí lo mismo. Hay dos personas que quedarían, hay uno que llaman David, que es muy fuerte, sobre todo sobre el Chocó, y hay otro que llaman, que también llaman El Indio, que es diferente al que cayó también hace como unos meses, pero en la vida real yo lo que siento es que nadie va a quedar con el control. Las autoridades señalan a alias Chiquito Malo como el más posible sucesor de Otoniel, como el máximo líder del Clan del Golfo. A propósito, Colombia ya recibió pedido de extradición de Otoniel por parte de Estados Unidos, dos cortes de ese país lo solicitan por narcotráfico. El Ministerio de Justicia ya recibió oficialmente de la Fiscalía el escrito de acusación de la justicia de los Estados Unidos contra alias Otoniel. Una vez la solicitud de extradición sea oficializada, se procederá a consolidar el expediente a través del Ministerio de Justicia, y el escrito será enviado a la Corte Suprema para que emita un concepto. Si la Corte emite concepto favorable, este ministerio proyectará la resolución de extradición que será firmada posteriormente por el presidente de la República. Aprobada en primera instancia la solicitud de extradición, alias Otoniel tendrá 10 días hábiles para apelar la decisión. Si se surta el recurso, pero la decisión sigue en firme, será el presidente quien decida si lo entregará o no a las autoridades estadounidenses. Es de anotar que el señor Usuga David tiene dos solicitudes de extradición que fueron enviadas por la Corte para el Distrito Sur de Florida y la Corte para el Distrito Este de Nueva York. En los dos despachos judiciales tendrá que responder por delitos relacionados con tráfico de estupefacientes. Se estima que el proceso de extradición de alias Otoniel demore alrededor de cinco semanas.